El patriarca de Jerusalén está dando el pan de Maús, donde Jesús compartió el pan y nos reclamó su discípulo. El patriarca de Jerusalén está dando el pan. El patriarca de Jerusalén está dando el pan. El patriarca de Jerusalén está dando el pan. Bienvenido. Gracias. Está un compartir aquí en Maús, en Tierra Santa, en Palestina. Un compartir con el custodio de Jerusalén. El patriarca de Jerusalén está dando el pan. El poder de Jerusalén está dando el pan. El poder de Jerusalén está dando el pan. El poder de Jerusalén está dando el pan. Y todavía te enseñas en Perse. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.